La ve cuando va partiendo Si fue un acompañamiento Enrique y mi mamá Si se sentaron con nosotros y nos dijeron A ver, la cosa va a estar así No sabemos Ni él tampoco sabe Lo que va a ir pasando durante su sexenio Hablo de, o sea, si sabe lo que va a ser Pero de cosas Como lo fue la Casa Blanca Como muchas cosas Pues no sabíamos que iba a pasar Entonces ellos si nos dijeron Pues no sabemos las cosas fuertes Que van a pasar Pues tenemos que aguantar vara No se lo tomen personal Esto no es en contra de ustedes Esto es en contra, pues mucho de lo que yo estoy haciendo De un partido, de ideologías Pero no es en contra de ustedes Ok, está muy padre decirlo Pero entiéndelo, es ahí donde está Cañón ¿No? Porque pues Yo sí me la creí, me la compré Y fue donde empezaron, viste, hemos salido Y mi depresión Y obviamente se me cerraron también muchas puertas Que cualquiera puede pensar de claro Como es hijastra del presidente Y como su mamá es la primera dama Le van a abrir las puertas De todas las producciones De todas las empresas De... Ay, que la hija de la gaviotita Está muy triste Y ya está extrañando a su papi el presi ¿Acaso ya se le acabó el billete La paga que le dieron? Porque cada domingo se portaba muy bien Mientras que en Tierra Azteca El sueldo medio de un mexicano Apenas supera los 3 mil pesos Sophie paseaba alrededor del mundo Visitando las más exclusivas tiendas De marca Ya sea Italia, Francia, Nueva York Donde ella compraba faldas De hasta 60 mil pesos O zapatos, amigos De 20 mil pesos Cuando yo solo mal compro unos de 3 hermanos Y eso de una oferta, ¿verdad? Sin embargo Pues muchos de los caprichos de la hija Fueron pagados supuestamente Por su papi el presi ¿Qué secretos guardará el armario? De esta mujercita Suscríbete a ella la famosa Dale un like Y comparte este video No cabe duda Que la hija de la galletita Se sacó la lotería Al tener de papi un presi Que efectivamente La consentía Y le daba todo Para que ella disfrutara la vida Mientras que su papi el producer Pues aparentemente Pues no le da tanto como él Ay, qué triste Y le daba ti ¡Gracias!